Malabo crea mecanismos para abastecer los mercados nacionales ante las fiestas navideñas, además de dar soluciones a la rotura de stock de arroz en el país. Este ha sido el tema central de la reunión que su excelencia Nimo Bianmangue ha mantenido con el viceprimer ministro los departamentos de comercio, tesorería, así como los directores de las empresas mayoristas que operan en Guinea Ecuatorial. En el transcurso del encuentro, el miembro del gobierno ha transmitido a los presentes su preocupación ante el alza de precios que está experimentando este alimento básico para la población ecuatoriana y ha planteado un método estratégico que además de dar solución a esta situación, abastezca al país de este producto durante todo el próximo año. Tras varios análisis por parte de las firmas y del gobierno, las empresas informaron a Nimo Bianmangue que con las orientaciones recibidas, el país dispondrá del primer lote compuesto de 100 toneladas de arroz antes de las fiestas navideñas y el resto llegaría progresivamente hasta completar las 5.000 toneladas previstas. Con respecto a la adquisición de otro producto de primera necesidad, el vicepresidente de la república ha solicitado a los comerciantes un plan de compra al exterior sugiriéndoles el mercado serbio como ya se había realizado en otras ocasiones gracias a las gestiones del gobierno. Sin embargo, ha añadido que si las empresas tienen otros proveedores que puedan hacer llegar la mercancía con mayor brevedad, sus propuestas serán bienvenidas, recordando de igual modo que los precios de venta a la población deben estar en arras de reducir la inflación de estos productos básicos en el mercado nacional. Otro de los temas abordados ha sido la creación de un supermercado en la ciudad de La Paz, Gibló. Según obras públicas, los mayoristas han estado en la octava provincia del país, donde han señalado al ministro del Estado.